¡Muy buenas a todos! Somos Rotei y Síncope. ¡Muy buenas! Y hoy por fin ya hablamos de la tercera parte y última de la saga del Dr. Lecter, aunque fue la primera novela de todas. El dragón rojo, Dread Dragon, la que fue adaptada al cine con Manhunter, que ya comentamos que a nosotros mucha gracia no nos hizo. Esta película del 2002 salió un año después que Aníbal, y tengo que decir que se nota muchísimo la diferencia, no sé si por el director, por el guión, por las prisas o porque ya tenían consolidada esta saga. El director en esta ocasión es Brett Ratner, que lo conoceremos por las películas de Hora Punta 1, Hora Punta 2 y Hora Punta 3. Curiosamente una saga policíaca, comedia, de humor gamberro, que no tiene nada que ver con lo que nos muestran en esta película. Además, quiero darle parte de responsabilidad de que esto haya salido también a Ted Talley, que fue el guionista de esta tercera parte. Y yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si un director como Ridley Scott, que llevó a cabo Aníbal con el guionista Ted Talley, hubieran hecho la película juntos? Quizá esta realmente se hubiera acercado todavía más a lo que fue El silencio de los corderos. Pues bueno, me dejas un poco así pensativa y un poco dudando. Sí que es verdad que se hubiera podido hacer mucho más similar a ese suspense, a ese terror y a ese mal rollo que se consiguió con El silencio de los corderos. Pero yo personalmente creo que es una película que está muy, muy a la altura del silencio de los corderos. Mucho, mucho, por eso. De hecho, entiendo hasta que haya gente que piense que es hasta como una especie de copia porque siguieron tal cual la narrativa y un poco también la estructura del silencio de los corderos. Es decir que se llevó el Oscar al mejor guion adaptado de esta película. Así que nada, nada poca cosa para ser una película de terror, ya sabéis. Hoy no os enseño la novela porque Dragón Rojo no la tengo, ya lo siento. Por eso no me la he podido empezar. Me falta la de la precuela y si la tengo la tendré por ahí y no me acuerdo. Dicho esto, también quiero hablar del reparto ya que repetimos con Anthony Hopkins algo que yo agradezco porque muchas veces cuando pasan los años muchos actores no quieren repetir ese papel por no desgastarlo pero en este caso Anthony Hopkins vuelve. Además de tener a un personaje muy querido por todos llamado Will Graham que los que seguimos la serie de Aníbal con Mads Mikkelsen lo conocimos muy, muy bien al margen de todos los que habéis leído la novela. De hecho, en la propia serie conocimos muchísimo mejor a Will Graham de lo que lo conocemos en esta película al menos en la adaptación cinematográfica del Dragón Rojo porque sí que es verdad que yo me he quedado con la cosa un poco en la película de que creo que el personaje de Will no está muy explotado. Pero claro, es porque inevitablemente lo comparo con el personaje de Will de la serie que está tremendamente explotado. Y un poquito más adelante ya entraremos un poco en profundidad a hablar por qué pensamos esto. En este caso es nuestro nazi favorito, Edward Norton, además de nuestro villano Ralph Fiennes que será el Dragón Rojo, este señor con el labio leporino que vive obsesionado con el cambio de cuerpo. Pero ya que estoy con los actores ya os nombro a todos los que creo que son dignos de mencionar. Tenemos a Emily Watson que la conocimos también por la serie de Chernobyl de HBO que también tenéis reseña en este canal y que hará el papel un poco de la que intenta hacer cambiar a nuestro Dragón Rojo, una mujer ciega que es tremendamente interesante el papel que tuvo. Tenemos al fallecido Philip Seymour Hoffman que lo conoceremos por capote y por un montón de películas. Este actor, si no me equivoco, se suicido. Y aquí lo tenemos de periodista cabrón, un personaje que también viene muy bien traído a esta película. Sí, un secundario que es un poquito necesario, que mete ahí el tema también un poco del periodismo más puro estilo show, como pasó en show 6 y bueno, que a mí pues la verdad que me he agradecido un personaje así. Y empalmando el apellido Hoffman, hablo también de un personaje que solo sale un poquito en la película pero me ha hecho gracia verle y es Ken Lang, que este señor lo conoceremos por ser uno de los policías de show además de uno de los protagonistas de perdidos. Y por último a Frankie Faison o Barney, que lo hemos visto en las tres películas haciendo de celador, un personaje que siempre ha estado de secundario pero que el tío ha aparecido en las tres películas de Aníbal. Un personaje que se ha convertido en importante al final, incluso no ha quedado en anécdotas simplemente su participación sino que es algo ya como un pequeño homenaje o algo que el espectador recibe como algo positivo. Lo mismo o parecido ocurre con el doctor Chilton, que si bien creo que no aparece en las tres películas sí que es nombrado en las tres películas y que aquí lo volvemos a ver y a disfrutar un poco de ese médico malvado por decirlo así o sin escrúpulos que simplemente busca hacerse famoso. Como en todas las películas dura más de dos horas, 126 minutos y la película empezará pues como todos sabemos con Edward Norton deteniendo al señor Aníbal Lecter, al doctor Aníbal Lecter. La verdad que esa forma de empezar la película me gustó mucho, ese encuentro gastronómico de Will Graham y de Aníbal donde ya Will Graham parece que cae en la cuenta o tiene la prueba definitiva que necesita para corroborar que realmente Lecter es el villano y el psicópata que estaba buscando. Una escena muy trepidante, con bastante acción, dinamismo que contrarresta un poco esa banda sonora de suspense y ese rollo thriller que nos han presentado un poquito con la cabecera al principio y que recuerda tanto al Silencio de los Corderos. Como os digo, la película recuerda muchísimo. Si no la habéis visto ya estáis tardando porque realmente recupera la esencia de la película del 91. No tiene esos primeros planos que tanto me gustaban a mí. No tiene alguno, tiene algún primer plano, pero sí que es verdad que no exceden tanto y que el montaje no está hecho así, no está hecho con primeros planos ni está hecho basándose tanto en la expresión y la expresividad no verbal un poco de los protagonistas. Está distinto en ese sentido, pero se intenta acercar un poquito más a Silencio de los Corderos que lo que hizo Aníbal. Lo que recuperan muy bien, incluso mejoran para mí, incluso que el Silencio de los Corderos es saber separar las tres historias, tanto lo de nuestro asesino como la de Aníbal como la de la policía. En este caso sí que es verdad que la historia de Ward Norton a mí me ha parecido más floja que la de Clarice Starling. En este caso, Will Graham, tengo que repetir, quizá yo estaba acostumbrado al de la serie, que sí que me daba un aire mucho más parecido al Dr. Lecter, que es lo que nos quieren dar a entender en esta. Claro. Porque quiero recordaros que si Ward Norton o Will consigue detener al Dr. Lecter es porque el propio Aníbal le dice que es que se parecen mucho, cosa que a mí no me ha dado tanto la sensación en esta peli. Eso es a lo que yo me refería al principio cuando he hablado que este personaje me flojea un poco y es curioso porque creo que es el personaje que más me flojea de todos en la película y me da mucha pena que sea Will Graham precisamente. Pero también en cierto modo me alegro porque veo que rescataron a este personaje de las novelas y de la película y lo llevaron a hacerle una serie, porque tenía bastante chicha que desarrollar y creo que el tema de que Will Graham se parezca tanto a modo psicopatía a Aníbal Lecter y que por eso sea capaz de seguir un poco sus pistas, de entender un poco sus asesinatos y sus motivaciones a la hora de matar a gente. Creo que es realmente importante para el desarrollo y la personalidad de todo el arco de Will Graham. Y sí que es verdad que en este dragón rojo, en esta tercera parte, lo he echado muy en falta. He visto a un Will Graham un poco más desentendido, un poco más en un segundo plano y que me hubiera gustado mucho más que hubiese sido el Will Graham de la serie. Por eso la serie de Aníbal triunfó tanto, porque creo que ofreció al espectador ese Will Graham que todos queríamos ver y que la gente que había leído las novelas pues sí que conocía. A mí me ha sobrado seguridad en el personaje de Will, el personaje de Ward Norton cuando tenía las conversaciones con Aníbal. Sí que las veía un poco más de tú a tú y yo creo que todos preferíamos que Aníbal siempre tuviera un poco más la sartén por el mango. En cambio Ward Norton como que no le daba la oportunidad a Aníbal de lucirse. Sí que es verdad que el personaje tiene que ser así, es un personaje con seguridad, un personaje que sabe más o menos lo que está haciendo y que no se deja amedrentar. Pero me ha faltado un poco ese tic en el de psicopatía que el propio policía tiene la obsesión con el señor Lecter, la obsesión con su trabajo y no tanto la obsesión con su familia. La excusa para que se reúnan de nuevo el policía Will Graham y Aníbal Lecter es parecido un poco a lo que se intentó hacer con Clarice y con Aníbal la primera parte. Es la excusa de intentar presentarle un determinado informe, un determinado perfil y que el propio Aníbal Lecter con su sabiduría y con su inteligencia y con su psicoanálisis profesional pues intente darle pistas a la policía para que puedan atrapar a este asesino en serie que lleva ya unos cuantos asesinatos de familia a sus espaldas. Así que en ese sentido también mantendrá la estructura con respecto al silencio de los corderos. La comparación entre Búfalo Bill y nuestro amigo Dragón Rojo son más que obvias. Los dos buscan un cambio. Los dos tienen un problema físico que tienen que solucionar y solo encuentran matando la forma de intentar llegar a ellos. Y es verdad que las historias son muy distintas pero la del Dragón Rojo, en este caso quizás, la novela, no lo sé, en la película le han dado tanta importancia que a mí la verdad es que me ha creado mucha más empatía. He sentido muy bien... Más que Búfalo Bill, ¿quieres decir? Más que Búfalo Bill en otro sentido. A mí Búfalo Bill me parece perfecto pero sí que es verdad que con el Dragón Rojo como le he conocido mucho más he visto su parte humana, la parte más humana del Dragón Rojo me ha gustado mucho el desarrollo que ha tenido el personaje como ese psicópata que lo único que tiene es un labio leporino. Ya, que no es para tanto, ¿no? En principio esa pequeña malformación que tiene, ¿no? Esa secuela. Pero igual que Búfalo Bill tenía traumas de su infancia de cómo lo maltrataron y etcétera en Dragón Rojo sí que le he visto. He conocido como su abuela le decía que no se me era en la cama cómo le amenazaba con cortarle el pito y cómo todo eso lo ha ido arrastrando a la vez de que era una persona introvertida. Y eso a mí me ha parecido tan realista que me creo que el Dragón Rojo haya podido llegar a hacer todo lo que llega a hacer. Quizás sí que te puedo dar la razón en que es un poquito más realista o como presentan aquí al personaje del Dragón Rojo, ¿no? Porque sí que le vemos interaccionar sí que le vemos un poco cuáles son sus relaciones sociales sí que conocemos un poco a modo de flashback o de pequeños narradores en voz en off pues un poco qué traumas tiene y qué abusa entonces es mucho más fácil empatizar en ese sentido con su pedrada, ¿no? Con su motivación y con lo que le tortura cada noche y además tenemos una relación amorosa donde él está indirectamente implicado que creo que es de las relaciones románticas, secundarias que más principales y más importantes me han parecido porque esta chica que conoce en el trabajo esta ciega es la responsable de que conozcamos la parte más humana y la parte más bondadosa la parte que quería dominar al psicópata es como que este Dragón Rojo no luchaba contra una esquizofrenia o contra una doble personalidad pero ahí andaba, ¿no? Intentaba evitar que este Dragón Rojo esta figura dominara todo su ser y no quería matar realmente a esta chica que sí que le gustaba entonces creo que gracias a estas pequeñas cosas conocemos un poquito más y podemos empatizar más con el personaje pero aún así yo personalmente soy más dada a entender un poco el problema y la problemática y la base que tiene Buffalo Bill que este la verdad que este me parece un poco más sin sustancia e incluso la metáfora un poco la simbología que hay con el tema del Dragón Rojo la transformación los espejos que rompe y los espejos a modo cristal que le pone a sus víctimas en los ojos todo eso creo que es un poquito menos mal rollero y menos perturbado que lo que me ofrecía Buffalo Bill al menos para mí creo que soy más partidaria de poder entender más fácilmente un psicópata una psicopatía típico tipo de Buffalo Bill hay que una cosa que sí que quiero recalcar es la interpretación de Ralph Fiennes que no se apoyó precisamente en lo que vio Buffalo Bill o el actor de Buffalo Bill y es que recordar que yo en la película de Silencios Corderos comenté como cuando está hablando con Preciosa es de una forma muy distinta que cuando se pone a hablar con Clarice en la puerta ese cambio de personalidad tan drástico de una escena a otra yo lo agradecí mucho para comprender mejor al personaje pero aquí el amigo Ralph decidió hacer algo muy distinto y es que cuando está hablando con Rebe con la ciega él sigue siendo con Reba con la ciega él sigue siendo esa persona introvertida silenciosa callada que quiere tener algo con ella que quiere realmente cambiar por ella y no seguir esas pautas que ha llevado toda su vida comprende y acepta que hay personas buenas en este mundo todo ello sin necesidad de cambiar en ningún momento la forma de hablar la forma de expresarse como lo hemos visto tanto de psicópata como de buena persona no cambia pero al espectador le da a entender esos sentimientos sin necesidad de hacer prácticamente nada eso es cierto porque luego vemos escenas por ejemplo se carga a este periodista como le muerde la boca y demás vemos algo bastante impactante y no cambia mucho la expresión y tampoco cambia mucho su forma de ser simplemente un lejerillo cambio a la hora de muy sutil a la hora de que ya es otra persona de que ya no es la parte humana sino que es la parte un poco más del dragón rojo y por acabar mi parte con este personaje ya sé que es el más me estoy centrando pero para mi ha sido la base de esta película es además de cuando está con Reba en el final de la película además como ella todo el rato es la que insiste con él la que podría ser el personaje que tiene un problema más grande ya que precisamente se quedó ciega con cuatro años pero ella como intenta siempre acercarse más a él tanto sexual como como persona y ese final de la película donde él cree que tiene que matarla para ayudarla y ella le suplica por favor que no le mate pero siempre desde el corazón sintiendo que él realmente no quiere hacer nada a mi esa escena me enterneció mucho y como nos dan a entender que se pega un escopetazo a lo Kurt Cobain y muere allí dejándola sola está tan bien explotado el personaje ciego junto a este personaje psicópata que creo que este guión llevado por un director un poco con más experiencia podría haber sido una película de diez concretamente incluso podría haber sido al mismo nivel que se inició los corderos o entrar un poco en duda con el espectador de cuál de las dos nos gusta más estoy de acuerdo volviendo un poco a la trama de Aníbal Lecter y de Will Graham pues es más de lo mismo que vimos con Clarice pero un poquito peor como ya por lo menos para nuestra forma de verlo la estructura es similar de cómo van encontrando pistas o cómo poco a poco Will se va acercando a sospechoso y va encontrando relación un poco con los asesinatos y sentido a las pequeñas frases o los pequeños lemas que le va dejando por ahí a Aníbal Lecter hasta que al final cae un poco porque rompe los espejos porque le pone esos cristales en los ojos a sus víctimas y realmente va tirando del hilo por esas pequeñas cosas que el doctor Leiter le va diciendo en sus entrevistas algo que bueno que está muy bien que está bien recreado pero que ya le hemos visto en el silencio de los corderos y con Clarice y que personalmente pues vuelvo a repetir que con Clarice me parece mucho más impactante mucho más realista interpretativamente también mejor y sobre todo a la hora del montaje a la hora de esa fotografía de esos primeros planos muchísimo más potentoro y muchísimo más malrollero que lo que he visto aquí aquí simplemente he visto una mera repetición de esa trama secunda y aquí ya se explotó muy bien en la primera parte y que aquí nos lo han dejado un poco a modo homenaje antes de hablar de la escena favorita yo quiero centrarme en esto que dice síncope y el problema que yo he visto y quizás soy el único o quizás no lo han querido adaptar de tal forma de la novela que en la película no ha quedado igual y es que me ha parecido demasiado enigmático Aníbal Lecter las pistas que le daba Will eran tan abiertas tan poca cosa que se perdía el rollito de las conversaciones entre ellos Will tienes que... no había esos interrogatorios igual que en el silencio se tratan de simular pero no es lo mismo porque el personaje de Will no es el mismo que el de Clarice y quizás volvemos a lo mismo si Will hubiese sido ese psicópata esa persona capaz de empatizar tanto, tanto, tanto con Aníbal Lecter que pudiera entender todas esas pequeñas pistas un poco abstractas que le dejaba pues quizás hubiese tenido un poco más de sentido por eso el personaje que encarnaba a Will tenía que haber sido el personaje de Will Graham de la serie yo sé que me vas a decir que Clarice era una novata una cadete y el amigo Edward Norton ya era un tío metido en el FBI que incluso detuvo a Aníbal Lecter sí, que la habían intentado matar que casi muere y demás claro, y que Aníbal tiene que dejarle las pistas más difíciles que a Clarice pero pudieron haberlo hecho de forma que fuera más juguetona más juguetonas no pido más no solo el hecho que le diga tienes que mirar lo que ya has visto lo tiene frente a los ojos pero no sabe verlo y las tintas de vídeo para descubrir la profesión sí, es demasiado ambiguo demasiado poca cosa demasiado enigmático demasiado que el espectador poco tiene ahí que participar en cambio quizás con Clarice el espectador sí que participaba un poco más ya que eso Clarice al ser una cadete nosotros nos sentíamos parte de esa investigación y aquí esas conversaciones se me han quedado en poquita cosa interpretativamente Edward Norton y Anthony Hawkins maravillosos los dos no discuto eso discuto el desarrollo del guión en cuanto a estos dos personajes en concreto me ha faltado menos familia más investigación aún así a pesar de todo lo que estamos diciendo a mí personalmente me ha gustado mucho esta película incluso me atrevo a decir que me ha gustado bastante más que Aníbal porque creo que conserva muy bien el rol de suspense de thriller policíaco a pesar de que tenga pues determinadas carencias porque la estamos comparando inevitablemente por las similitudes narrativas que tiene con la primera con la primera parte entonces lógicamente la primera parte es perfecta y esta pues tenemos que sacar alguna pega o alguna contrarrestación no he hablado nada de la banda sonora pero la banda sonora también es bastante buena y muy parecida también a lo que inspiraba en la primera parte y no tanta acción y tanto tiroteo ni tanta banda sonora trepidante como si que se explotó un poco más en la segunda y si que es verdad que el tema del gore y la violencia han jugado con la media ni tampoco como el silencio ni tanto como Aníbal lo justo para que sea un poco más parecido al rollito policíaco de Seven ya para terminar un poco quería destacar unas cuantas escenas creo que una de nuestras favoritas es el momento donde nuestro protagonista donde nuestro dragón rojo se desnuda y le vemos el culo no hombre no no y el rabo y el rabo es verdad no precisamente vemos semejante tatuaje que yo creo que todo el mundo recordábamos que vamos está tremendamente bien hecho la verdad que en ese sentido la simbología es muy bonita es una referencia muy chula cuando sacan el cuadro esa escena también donde está donde está destruyendo el cuadro del dragón rojo y se carga y se carga las otras la verdad que está muy bien me gusta mucho toda esa parte relacionada con lo que es el propio dragón y sobre todo esa identificación que tiene el personaje con el dragón rojo por medio del tatuaje que tiene que tiene en su espalda dos escenas yo me quedo sobre todo con la que se está comiendo el cuadro aunque parezca sencilla la simbología que guarda esa escena a mi es lo que me gustó todo el trasfondo que tiene tras ese momento en que se lo está comiendo y una que no es escena sino una parte de la película y es el giro en el que descubrimos que no ha muerto porque si que es cierto que no nos lo muestra en pantalla pero que yo lo di por hecho dije yo también que mal que mala muerte este señor yo me quedé también como jolín pues esto acaba así va a morir va a morir así tan repetidamente y tan de forma amarga como murió en ese momento Buffalo Bill y ya habíamos visto el dragón rojo pero no caímos en ese pequeño giro que la verdad que está muy bien le da mucho más protagonismo a la chica que tiene que salir de esa casa en llamas completamente sola asustada mientras por temas de minutos llega la policía para ayudarla a salir y para rescatarla cuando realmente descubrimos pues que todavía nuestro dragón rojo está vivo y con ganas de guerra nueve pasos hasta la entrada y cuatro hasta el sofá es que es maravilloso que ella lo cuente y luego lo utiliza para salir de esa casa maravilloso y no hay que dejarse tampoco el final de la película donde vemos como el dragón rojo invade la casa de Will Graham y que aparece una escena parecida a la de la visión nocturna que vimos en el silencio recuerda inevitablemente esa escena pero en realidad no tiene nada que ver recuerda un poco por lo que inspira porque inspira un poco de tensión inspira un poco de prudencia un poco de mal rollo y un poco expectantes a ver un poco que va a pasar que va a matar a quien sobre todo porque no solamente Will está implicado ahí sino que era realmente sí que está implicada directamente su familia tanto su mujer como su hijo una escena pues bueno que para mi gusto muy bien conseguida que da el final que tenía que dar en cierta manera previsible porque ya venimos un poco preparados de todo lo que hemos visto anteriormente en las películas pero que funciona a mi me ha gustado el momento de disparale disparale y matalo es que es verdad disparale otra vez siempre se levantan pues muy bien por rematarlo eso sí dicho esto yo le voy a poner un 9 y medio no le voy a poner el 10 infinito de silencios corderos por pequeños detalles pero tampoco el 8 de Aníbal un 9 y medio de verdad que esta peli se puede ver a día de hoy perfectamente y la disfrutas como el primer día se pasa muy rápido la verdad que vuelve a pasar lo mismo que en el resto de películas es una película con mucho ritmo que no se te hace pesada ni larga en ningún momento que no decae que siempre es interesante que siempre es atractiva tienes una historia tienes otra tienes grandes personajes mejor o peor desarrollado porque nunca tenemos que olvidar que al final todo esto viene de una novela que es muy difícil adaptar algo literario a la gran pantalla y que bueno pues que tiene primordialmente su mérito algo que me ha gustado también mucho de la película es esa forma de acabar con esa casi llegada de Clarice y esa unión un poco con la primera parte y cerrando un poco ese círculo y algo que yo creo que a todos los fans nos pone un poco la piel de gallina porque para nosotros los cinéfilos es un poco quien lo empezó todo ¿no? Clarice Starling ¿qué nota le vas a poner? yo 9 yo me quedo con un 9 voy a hacer algo redondeada y venga voy a quedarme con un 9 me gusta muchísimo si tuviera que poner una escala a modo top de esta saga pondría el silencio de los corderos en el top 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 en la parte más alta después iría el dragón rojo sin dudarlo y por último iría Nival porque creo que es la que se desvinculó un poquito necesario quizás pero es la que se desvinculó un poquito de todo el formato que tenía esta saga así que recordad que esto ha sido gracias a los miembros y patios que de vez en cuando les preguntamos que saga quieren que traigamos o que película y decidieron que fuera el silencio de los corderos ya han decidido la siguiente pero nosotros también tenemos una para traer que será un festín ya os lo digo madre mía dicho esto muchas gracias a los miembros a los patios a los nuevos subs a los de siempre a ti sin copen como siempre a ti roten a todos los que sabéis que los dibujos no existen pero los descuentos sí que los tenéis en la descripción y antes de que despidas yo voy a hacer las preguntas a nuestros podridos para que dejen en la caja de comentarios esta vez va a ser versus va a ser uno o otro va a ser Clarice o Will Graham y va a ser Buffalo Bill o Dragón Rojo con quien os quedáis con Will Graham os damos la oportunidad de votar también al de la serie no solo a Edward Norton vale o sea que podéis decidir cual Will Graham y que Clarice si Julianne Moore o quizás Jodie Foster Jodie Foster pero yo creo que habrá alguien que preferirá a Julianne Moore no hay mucha duda a mi Julianne Moore me gusta mucho y lo hace muy bien también pero vamos yo creo que no hay color no hay color así que muchas gracias por llegar hasta aquí nos vemos en la siguiente venga y además de con tu like y suscripción te recuerdo que siempre puedes pudrir tu mente un poquito más ya sea con la membresía de Youtube o con nuestro Patreon con el cual podrás ver los vídeos antes que los demás además de acceder a nuestro Telegram privado donde la congregación podrida te dará una bienvenida que ni te esperas y siempre recordarte que en la descripción te dejamos enlaces a descuentos en diferentes lugares ya sea de ropa merchandising o incluso de videojuegos